Buscando a Sporting Cristal Veremos el centro cerrado ¡Gol! ¡Sporting Cristal! ¡Golazo por parte de Carlitos Lobatón, señores! ¡Olímpico le pegó a Carlitos! ¡El guante de pie, Carlitos! ¡La tuvo Lobatón, señores! ¡El gran gesto técnico! ¡Y después a cobrar! ¡Golazo el de Carlitos Lobatón! ¡El gran gesto técnico Ramón! ¡Una una la cuenta de Chiclayo! Solamente Carlitos Lobatón podía ser capaz de hacer esto ¡Qué golazo! En el primer palo adelantito ¡Una pelota increíble! ¡Cuba! ¡Venía cayendo el hombre de Aurich! ¡El remate de lejos! ¡Cuidado! ¡Está! ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Frordel Crystal! ¡Ante ustedes, señores! ¡Carlico Lovatón! ¡Golazo de lejos, desde propia cancha, sin todavía pisar el círculo central! ¡Le pega de esta forma el retorno angustioso de Rivadeneira! ¡Seis goles en un primer tiempo! ¡Dos golazos, uno de Olímpico y otro desde su propia cancha! ¡Dime hace cuánto tiempo que no vemos esto, Ramón! ¡Es por Team Crystal 4, Auris 2!